Hola que tal, es un gusto saludarle en este inicio de semana, hoy que es lunes 4 de marzo del 2013. Esta es la información. Veracruz y Villahermosa son las ciudades que cuentan con un alto promedio de personas con autismo en el país, dijo la presidenta de Verautismo AC, Alida Andrade de Urdapilleta. La entrevistada aseguró que de cada 150 niños uno es autista y se requiere una gran inversión por parte de los padres para someterlos a terapia. En la asociación Civil Verautismo está atendiendo hasta el momento a 13 niños y cuenta con una plantilla de 11 personas, debido a que la atención es muy personalizada y no es posible abarcar muchos alumnos. La presidenta de la Fundación de Equinoterapia Verasur, Dulce Marquín Estina, invitó a la población del Estado a mantenerse atentos y participar en la certificación de Clown Card y Risoterapia, que se estará brindando a partir de marzo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. También mencionó que con motivo del primer aniversario de la Fundación de Equinoterapia se pretenden alcanzar 500 terapias semanales para infantes que lo requieran. Y en otros temas, el sector taxista no está ligado a la delincuencia común, al menos no los apellados al bloque veracruzano de taxistas, afirmó su líder Víctor Segovia Mendoza, quien esta mañana respondió ante los medios de diversos cuestionamientos de esta índole. En todo momento, el también exregidor porteño rechazó que compañeros del bloque se hayan visto envueltos en cuestiones ilícitas que pongan en duda el buen nombre de la organización. Ramón Pogil, empresario veracruzano, se dijo interesado en buscar la candidatura del PRI a la alcaldía de Veracruz y es por ello que realiza una serie de reuniones con diversos sectores políticos ligados al PRIismo con el fin de afianzar y estrechar lazos. Reconoció que hasta este lunes ha logrado sentarse a la mesa con importantes PRIistas locales como Fernando Arteaga y con el también empresario local Enrique Cházaro, con quien ha mantenido diálogo es con Marcelino Fernández, dueño de un conocido café de aquí de Veracruz. Para mí el simple hecho de que se tome en cuenta a mi persona es un honor y un orgullo, es una, el chip digamos político que traemos todos los veracruzanos en la sangre, no es exclusivamente mío. Ese chip a mí se me desarrolla sobre todo cuando vi la satisfacción y el honor que les causó a mis padres, a Gerardo Pueblo Ibarri y a Graciela Quildepo, el haber encabezado el ayuntamiento en el 85 al 88. Luego de presentarse ante los medios de comunicación, Selene Aguilar García, precandidata del PTA a la alcaldía del municipio de Boca del Río, reconoció que la fallida alianza entre el PRD PAN en lugar de perjudicarlos los benefició. Dijo que hay mucha gente que cree en la izquierda y en un cambio verdadero, por lo que aseguró que en este proceso los más perjudicados son los panistas y perredistas por haberse aliado. La alianza que debía trabajar como equipo para un fin común, destituir al PRI, se ha visto accidentada ideológicamente, sobre todo por actores pertenecientes al partido de la Revolución Democrática. Así lo mencionó Arturo Herbis Reyes. A su vez, el exdiputado señaló que la Asamblea y al nuevo dirigente como huecos, pues no contempla los contras y el retraso en los planes de trabajo que la alianza PAN-PRD puede sufrir y que hasta el momento pudo contarse con una victoria segura. El presidente municipal de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz, respaldó la postura del presidente Enrique Peña Nieto, quien advirtió que en los próximos seis años no habrá intereses intocables. El tema principal de la Asamblea del PRI fue el mensaje claro del presidente Peña de que no hay intocables en el país, no hay impunidad ni tampoco hay ninguna acción en beneficio de alguien en particular. Su trabajo va a ser el de trabajar por el bien de la nación en cualquier circunstancia y ese es el liderazgo que el presidente Peña asume a nivel nacional, expresó Salvador Mansur. Sergio Pasos Navarrete, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Veracruz, afirmó que ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa se reforzó la promoción de la entidad veracruzana mediante la campaña Orgullo Jarocho. La difusión se hace en diversos medios masivos de comunicación y llega a varios estados del país, explicó el funcionario. Y en información nacional, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, informó que la salud de la maestra Elba Esther Gordillo Morales sufrió de altibajos este fin de semana, aunque este lunes amaneció estable. Mancera comentó que de acuerdo con reportes de los doctores del penal de Tepepan, quien fuera dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tuvo que ser auxiliada para poder caminar. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social dar a conocer los nombres de todos los servidores públicos sancionados por el caso de la guardería ABC del Mosillo, Sonora, de junio del 2009, donde perdieron la vida 49 niños luego de un incendio en el inmueble. Además, el IMSS deberá entregar la documentación que dé cuenta de las reformas en el otorgamiento de permisos a guarderías a partir de ese accidente. Ahora fueron trabajadores de la biblioteca ubicada al interior de la Cámara de Diputados quienes tuvieron que desalojar las instalaciones debido a que presentaron molestias por la fumigación que se llevó a cabo en días pasados. Los trabajadores abandonaron las instalaciones al filo del mediodía y prefirieron esperar en los pasillos a que mejoraran las condiciones para laborar al presentar picazón en la nariz y ojos llorosos. Y en información internacional, un falso obispo se coló hoy en el complejo del Vaticano entre los cardenales que se reunieron para preparar el conclave que debe elegir a un nuevo papa. El hombre, supuestamente australiano, portaba una sotana más corta de lo habitual y la cadena de su crucifijo también era distinta y su faja episcopal resultó ser una bufanda, según informó el diario El País. El intruso consiguió permanecer varios minutos junto a los purpurados en la plazoleta, donde estos esperaban para entrar a la primera congregación general. Un tren bala japonés con cerca de 130 pasajeros a bordo descarriló en el norte de Japón debido a las fuertes nevadas del sábado, aunque no hubo reportes de heridos, informaron los medios locales. El tren bala cubría el trayecto entre Tokio y Akita, cuando la locomotora del convoy, integrado por seis vagones, se salió de las vías en torno a las 16 horas con cinco minutos. El tren circulaba por el municipio de Daisen, en la prefectura de Akita, bajo una fuerte nevada, cuando el conductor escuchó un ruido anormal y accionó los frenos. Ciudadanos de la capital alemana, artistas y miembros de organizaciones no gubernamentales, comenzaron hoy a vigilar el mayor tramo del Muro de Berlín, que permanece aún en pie, para evitar el desmantelamiento de una parte de la popular Itzai Gallery. Debido a unas obras inminentes, ello se produce en el contexto de las protestas masivas registradas en los últimos días en Berlín, con motivo de la construcción de un bloque de viviendas de lucro en lo que fue antes la franja de la muerte. Y en las finanzas, la revista Forbes publicó hoy la lista de las personas con una fortuna valorada en más de mil millones de dólares, que entre todas suman la cifra de 5.4 billones de dólares. La lista continúa encabezada un año más por el mexicano Carlos Slim, dirigente de un imperio americano de las telecomunicaciones y cuyos bienes se evalúan en 73 mil millones de dólares. El segundo sigue en manos de Bill Gates, fundador del gigante informático Microsoft, con una fortuna valorada en 67 mil millones de dólares. Y en el deporte local, Veracruz logró lo que varios consideraban como imposible. En calidad de visitantes, los escualos se impusieron a los leones negros de la Universidad de Guadalajara y de paso le cortaron un invicto de ocho partidos, siete de los cuales habían sido victorias. Pablo Gabriel Torres se erigió como la gran figura del conjunto veracruzano al marcar las dos anotaciones del partido en los minutos 12 y 53. Con este resultado, los tiburones se ubican en el tercer lugar general de la competencia, con 15 puntos. Y en el deporte internacional, el astro argentino Diego Armando Maradona habló en entrevista con el diario Marca sobre la situación que vive tras sus declaraciones mal interpretadas sobre el delantero Lionel Messi. Maradona señaló que en ningún momento le faltó el respeto a uno de los dos jugadores más importantes de todo el mundo en el fútbol actual. Mencionó que fue un error lo que se dijo acerca de su pensar. Y en los espectáculos, desde hace algunos años son las estrellas de la pantalla. El público los considera entre sus favoritos y de poco a poco se convierten en imanes de taquilla. Anne Hathaway, Bradley Cooper, Chris Evans, Chris Henworth, Jennifer Lawrence, Jessica Einstein y Ryan Reynolds, entre otros se abren espacios en la meca del cine y dejan en la historia a quienes anteriormente arrotaban las alas. Prueba de ello es el estreno de Los Miserables, protagonizado por Anne, quien desde adolescente domina los corazones del público. La Asociación del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles eligió al teléfono Galaxy S3 como el mejor teléfono inteligente del año, mientras que a la empresa Samsung le otorgó el premio por fabricante del dispositivo del año, dentro del marco del Mobile World Congress 2013 realizado en Barcelona, España. El organismo también premia a las compañías Google y Asus por la mejor tableta del año por su dispositivo Nexus 7. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el Dictamen Online. Pásela bien.